Música 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 Escribirlo en el chat lo mismo Tienes que escribir la palabra exacta en el chat De lo que esta dibujando Si ¡Hostia lo habino! No hay que ser un crack para esto Madre mía Más fácil no, eh Pero, pero graba Graba José Lo coge con esto Oye, eso de abajo ya sobra, eh, eso no pinta nada Mira, esto es donde lo metes ¿Quién no lo ha dado? Oye, ¿quién no ha adivinado? El gastón, el gastonete Yo lo he activado Tarta, tarta, en un horno Gastón puede salir, eh Música Hombre, las tartas para el horno también ¿Qué era? Una pizza, tío Una pizza, tío Una pizza, tío Una pizza, no, una pizza Pizza con KS Ah, quien me ha puesto con KS, lo ha hecho bien Hostia puta, ¿no? ¿Cómo dibujo esto? Venga, peor que el gorila no puede ser Si, por último No puedo dibujar Va por turno, no sé cómo va Va por turno, no sé cómo va Va por turno, no sé cómo va Alguien toca al centro Yo estaba al segundo Eh, Willy, 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 Willy ¿Qué cojones es eso, tío? Fuera ¿Se puede estar? Sí Sí Sí, sí, se puede estar ¿Cómo, tío? Si le picas encima del personaje, o sea, de... De ahí ¿Qué narices es eso? Puta puta Lol ¿Qué es eso, loco? Pero aprender a dibujar, hijo de puta La pera Monja A ver, ¿podéis mirar? Son solo cuatro letras, por favor Es verdad que... Cuatro letras Es algo gastrato Es en general, ¿vale? ¿Qué es eso, tío? Así, con ropa ¿En general con ropa? ¡Obama! ¡Obama! ¡Echa Obama! ¡Estamos con Obama, loco! ¿Vamos por qué? ¿Qué es eso, loco? ¡Echa Obama! Lo está haciendo a propósito, es para que fallemos Que no, que no, que es buena gente, déjame ¿Qué es eso, loco? Eh, joder, ropa, ropa Sí, sí, lo de ropa lo entendemos Pues va, que... Lo que no entendemos ¿Qué relacionáis con ropa? Mmm... Oye, tío, yo me rindo, paso ¿Que no? Que... Cuatro letras ¡Ujú! ¿Adivinado, Kirián? Sí ¿En serio? Eso tiene... Echada lo ama, este Pikachu a expulsar, encima Que la están probando todas las opciones posibles ¿Moda? ¿En serio? No se dibujaron ¿Moda? ¿Qué tiene que ver una mujer con una corbata, tío? Es que es una pasarela, eso, y luego he hecho una corbata por... ¡Pasarela! 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 ¡Pasarela, eh! Atentos, eh Atentos que lo vais a flipar Atentos ¿Y qué pasa? Para que yo no tengo... Bueno, el gargazo es el del gorila Y va a por todos Sí Filipadas ¡Chan, chan, chan, chan! Eso que es... Cruz ¡Ole! ¡Jama! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Y por qué? El José no sabe fridir, el José no sabe fridir, el José no sabe fridir, el José no sabe fridir... ¡Pues Zeus! ¡Pues Zeus! ¡Pues Zeus! ¡Pues Zeus! ¡Pues Zeus! ¡Pues Zeus! ¡Echada al rop! ¡Echada al rop! ¡Echada al rop! ¡Echada al rop! ¿En serio? Va, 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 dibuja, dibuja ¡Dibuja, dibuja! ¡Dibuja, dibuja! ¡Dibuja, dibuja! ¿Qué cojones? ¿Te hace palabra, no? A ver, lo está haciendo un grande, jo... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues está mal lo dibujo, eh! ¡Si le he adivinado a alguien! ¡Toma! ¡Lo he acertado! Os he leído la clave, nunca mejor dicho ¡Oye, tan mal! ¿Qué, qué, qué, qué me estás contando? ¡Que ya no cae! ¿Qué es esto, eh? Mmm... ¡Cabeza! ¡Guau! ¡Ni idea, tío! ¡Da igual! ¡YERVO! ¡No voy a escribir nada más porque ya no sé qué dibujarte! Tío, ¿no había acertado? ¡Tío, no había acertado! ¡Tío, había puesto cerrado! ¡No me ha entrado! ¡Me cago en la puta! Sí, tío José más ignorado, tío ¿Qué dices? Más puesta ignorar Una cosa, te da más puesta, si era prisa Sí, a mí también me ha puesto ignorar el José Que no se me ha acertado, ni ignorar al tío ese No te pongo la palabra Tío, tío, en el chat, ¡Arriba! ¡Ah, tengo que dibujar lo que pongo arriba! ¡Claro, tío! ¡Toma la puta! ¡Claro, tío! ¡Ay, may! Sí, es un pescado eso, tío ¿Qué se hizo? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Se me ha ido un rato! ¡No he visto! ¡No he visto! ¡Ah, por C! ¡Flipas! ¡Flipas! ¡Ehm! ¡Carretera la dispuesta! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Eh! Ha sido clave esto, ¿eh? Carro no más En serio, ¿qué ha sido? Que yo no lo entiendo, ni Esa es la clave, es la clave Esa es la clave Carro no más Alas, en serio Todo te aquí, joder Pues dibuja el podium al principio No va a tener cuadros, dibuja, tío Oye, ¿tú dónde vas con 244 puntos, tío? Ya, ya Voy a, voy a pulsarlo Voy a, voy a pulsar, pulsar Oh, me toca a mí ¿Y dónde veis los puntos? Yo os hago yo sola Ya, yo os hago tú y yo, Cari ¡Qué bonito! Lidia, llevas 81 El David lleva 244 El punt bajo Sí, sí, yo que llevo 81 Ya lo sé, pero... Pulsala ese ¿Puedo usar algún bajo que esté? Uy, la vieja Eh... ¿Quién es? Muy bien, David ¿Qué es eso, poco? No hay más, tío No hay más Uy, he adivinado Eh, me lleva 29, Cari Me ha salido bien el dibujo, ¿no? Perfecto Me... 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 Lo puede hacer mejor que el gorila Parece el novita Va, tío ¿Qué coño es esto? Ah... Sé lo que es, pero para dibujar esto vais a flipar Camilo, échale al Camilo, va Ya sé lo que es A ver si ¿Ves ahí? ¿Eso es un huevo? Eh... repito ¿Qué dan algo? Yo diría que tiene rabillo Yo diría ¿Que tiene rabillo, ha dicho? Sí Sí Es una fruta Vale Eh... ¿Hola? Es una fruta rara Venga, va ¿Qué? ¿Qué? ¿Lila? Es una calabaza ¿Cómo va a ser una calabaza, Lila? Hola Ya, es que no sabe los colores Es que no es lila, lila Es... es una cosa más así A ver... ¡Vamos! Es una cosa más así ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué roco? ¿Cereza, en serio? No, no, Cereza Que Cereza ni que mierdas, ¿no? Cereza lo he puesto ya porque O sea, si alguien necesita la respuesta Tú no ves esto, eh Ya, 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 ya me imagino Porque yo he puesto varias y no ha salido ¿Qué es eso, loco? 319 puntos No lo adivino, ni de coña Es que... ¿Ciruela? ¡Ciruela, tu puta! Las ciruelas no tienen un rabo tan largo Ya, eso es verdad Es lo único que es lila, tío Es puto acido, ¿verdad? He pensado en una berenjena, pero no tiene esa forma Sí Mira, y no me rayéis y ya está A ver A ver, a ver A ver, a ver Ya está Oye, soy buenísima dibujando con los... Pero tío, eres... Ya ves Ya ves Porque ha salido antes, ¿sabes? ¡Que no! Mira, hago una de estas así mal Hostia, no tengo rato ¡Vamos, vamos! ¿Bien o qué? ¿Qué es eso? No sé qué es ¿Cómo? ¿Esto? Es lo mismo pero de la playa Claro Está el fruter, fruter fuera Es una mirada que se... Que se una, no hay que hacer una privada, tío Ya me tienes que ser muy delante tuyo Está el fruter Me estoy echando, tío ¿Cuántos en el dibujo? ¿Cuántos en el dibujo? Mucho Pulvo No, ¿qué sentimiento hace esto a la gente? ¡Ay, no! ¡Fantama! Eso es un fantasma Eso es un fantasma ¡Vamos! O sea, no es el fantasma Un sentimiento Ya es lo que es que no puedo dibujarlo A ver, 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 es que no puedo dibujarlo Sí, sí La próxima dibujo una cosa que no veo No, tío No, tío ¿Qué haces con 400 puntos? Ya ves, tío Es que... Que se lo regalan, tío Me lo regalan Si un que actúa, tío Si un crack A ver, hay que dibujar, José Fue algo muy rápido, ¿no? Ese es el muñequito de... ¿Qué cojones? No hay más 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 fácil Toma, vamos Mondulado pone Con R No La R apareció después No, la R apareció después No sabéis vosotros tampoco Así que... Reportarlo Escribe la palabra 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 No, tío, no, es un guarro ¿Pero qué más da? Eso es un bullet, tío Eso es un bullet, tío Es un bullet, tío Es esto Lo estoy jugando ahora Pero... Lo sabréis No sé Loool Vale Ah ¿Cómo? Ah, no, es una corchera, tío Se escribe muy parecido Ja Que no... ¿Qué? 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 Tranchetes Tranchetes Pero, pero, pero sí Es corchera, ¿no? Es cor... 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 ¿Qué? Corchera ¿Corché? ¿Corché? Pero no cabe corchera Mira, no sé Que sí, que sí, que sí ¿Qué es eso? ¿Corchéa? 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 Qué loco Qué buena es Corchéa Corchéa Venga, corchera 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 A ver si te mareas Que estoy seguro Estoy a nada de acatar a la fe Un jamón tirado a la botella de vino Bueno, el del mono Bueno, atentos, eh Corchera Atentos, eh Corchera Frulanita 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 A ver, espera He dicho adiós Punto Ya la he expulsado Punto ¿En serio? ¿Ya está? Eh No Ah Oye, deja de hacer puntitos, ¿no? Ese es el puto ratón que hace doble click, tío A ver Atentos Esto es un pollo ¿Ah, sí? Calimero No Hostia, no jodas que lo he adivinado Tío, tío En serio Es flipante, ¿eh, Kiriana? Solo por la fe Solo por la fe lo he adivinado ¿Y qué hacen los pollos? O los gallos Tío Ahí está Ahí está Yujuuu Esto tiene mucha suerte Mucha suerte esta partida Cocoroco, ¿en serio? Cocoroco Cocoroco No entiendo nada Cacarear, me cago en la puta No sé cómo decir Cocoroco Como la canción esa, ¿no? He perdido mi segunda posición Oh, la puta Qué inculco Me toca Aquí estáis, le toca dibujar A este Buah Como Ula Vale Ula 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 ¿Otra vez? ¿Y tiene un límite esto o hasta que queramos? Ya lo he adivinado, wey ¿Qué dices? Y yo Silencio También Pero no lo digas, cabrón Si el gastón no lo ha acertado aún El músico, oh my god, a la puta calle Nada Silenciador Tío El singular, tío ¿Qué? Se ha puesto silencio hace media hora Sí, sí No lo he puesto No lo he puesto, en serio Sí, ahí arriba Silencio El lag Ah, pero sí No lo he puesto silencio Qué malo Y yo no sé hacer esto, eh Ya soy último otra vez, tío Fuera el palico lo que dice ¿Qué es eso? Da igual, es la acción, ¿vale? Ya está, vamos Joder, macho Es que soy buenísima dibujando Pero, repito que alguno me ha respondido, te da más puntos por decir primero en acertar Claro, sí, sí. Y contra menos tardes más te dan. ¿La habéis sabido ya? Sí. Joder, qué buena soy, me encantó. ¿No te dan puntos por dibujar bien? No sé. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío, ¿cómo dibujo yo esto? No lo escribas, tío. ¿Qué son, José? ¿Qué son, hijo? Letras, ¿no? Pobre José. José. Eso no es, eso es para ti, eso no. Te os han tenido... ¿José, tío, Kirián? Que no lo sé, tío. ¿Cómo que no? Idioma, ah, 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 como dibujo yo un idioma, tío. Pues poniendo palabras de diferentes idiomas. Fuera, LOL, LOL fuera. Hacer una privada, tío, ahora. He quedado último, tío. He quedado poco último, tío. 658 puntas. ¿Y yo qué he quedado? Yo no me veo. Pero me sales con 314. No, no. Vale, va a otro. Creo que...